El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha afirmado que su área va a restaurar la atención sanitaria a inmigrantes durante la presentación del nuevo gerente de atención primaria de Ciudad Real, el doctor Alberto Jara. Fernández declaró que su intención es derogar el decreto de 2012 que los apartaba del sistema sanitario y que, entre tanto, ha dado la orden de volver a atender a los indocumentados en la sanidad pública manchega. Nos hemos encontrado de todo, pero la mayoría nos están atendiendo y nosotros ahora lo que hemos empezado, mientras regulamos esa atención, lo que hemos empezado es a decir que hay que atender a todos y estamos buscando la norma para regular que se pueda atender a todos. Respecto a la amenaza del gobierno de multar a las autonomías que hagan esto, Fernández se mostró contundente. La amenaza, sinceramente, no la entiendo. La amenaza me parece fuera de tono y mucho más utilizada en los medios de comunicación para alargar esa amenaza. Nosotros no luchamos tanto por esa devolución en minúsculas. Lo que pretendemos en mayúsculas es derogar el decreto de 2012 porque forma parte de una ideología con la que no compartimos en Castilla-La Mancha, que es ligar la asistencia sanitaria al aseguramiento. Otras prioridades expresadas por el consejero fueron la mejora de las condiciones de los profesionales de urgencias, menor duración de las listas de espera y un mayor diálogo con trabajadores y usuarios. Fernández declaró que espera que las cuentas de su consejería permitan cumplir los objetivos que se han planteado, pese a su mal estado actual. Gracias. Gracias. Gracias.